La primera vez que estamos aquí en Miami, ¿cuántas personas están aquí por la primera vez? En la primera, ¡wow! 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 ¿Qué les puedo decir? Esta mañana estaba pensando, ¿a dónde estoy? Estoy en San Antonio, estoy en Atlanta. Las últimas semanas hemos estado viajando y realmente porque tenemos un mensaje bien poderoso. Este mensaje de reto está impactando a muchas personas a través de salud y finanzas y tenemos muchos testimonios para validar eso. Y el video que vieron, que vamos a hablar con todo el liderazgo que tenemos, vamos a ponerlo en vivo. Es el resultado de todo el esfuerzo que han hecho el equipo aquí, el equipo que tenemos en Tampa, que están presentes y diferentes líderes en todas las compañías que son parte de nuestro equipo. ¡Listo, doctor! ¡Wow! Para los niños que no conocen, mi nombre es Freddy Melero, soy nacido en Miami, de padre cubano, soy cubano-americano. El español mío, a mí lo hago perfecto, lo que pasa es que como alguien que nació aquí, uno piensa en inglés y lo trata de traducir al español, a veces se me va a dar un disparate y yo sé que Carlucho cuando haga un show se va a burlar de mí. Pero, ¡wow! Hace 10 meses fue cuando compartieron este mensaje conmigo, el muchacho que vieron el video y la muchacha, ellos viven aquí en Miami, él es el fundador de esta compañía, hace 6 años comenzó esta compañía y realmente fue creada no por, no por, no me sabe la palabra, no fue por greed, no fue por ambición, fue por necesidad. Él era el líder número uno de una compañía de telefonía que la compañía había perdido su contrato, tenía una organización grandísima y él con su socio dijo, no podemos dejar que los representantes de nosotros no nos paguen y lanzó esta compañía. Esta compañía, el resultado de eso, hace 6 años comenzó la compañía y fue una compañía que tuvo sus parribas y para abajo y en el 2008, como casi todos los negocios en Estados Unidos, tuvo un bajón bien fuerte. Y nada, fueron respaldados por una compañía que se llama Blythe, Blythe, una empresa bionaria que vieron en el video, que está en la bolsa de valores en Nueva York, por más de 30 años ellos están invirtiendo en compañías de venta directa. Una compañía que es bien popular, que ellos son dueños de por 30 años, es Party Light Campus. Aquí una persona, ¿la lo conocen aquí? Party Light Campus, para quien no conoce, es conducir una bomba, o un Mary Kay, que se dedica en ventas de velas a través de venta directa. Ellos tienen ventas sobre 600 millones anuales y están en 35 países. Entonces, al Blythe venir a esta compañía y respaldarlo, le dio una seriedad, le dio algo bien fuerte, un poder bien fuerte a esta compañía, porque esta no es una compañía que va a estar aquí hoy y mañana se va. Si ellos han sido dueños de Party Light Campus por 30 años, las inversiones que ellos hacen y la dirección que tienen ellos y que traen a esta compañía es a largo plazo. Eso es un trabajo bien poderoso. Pero hace 10 veces, me senté con este muchacho y le habían dado el número mío, ese muro de Miami, vive en Palm Island, a la entrada de la playa. Y eso, nada, me llama y me siento con él. No sé ustedes, pero a veces uno tiene una conversación con alguien y hay una energía que uno no puede decir, pero te sientes bien como esa persona. O sea, hay algo positivo que tú dices. No sé por qué me cae bien la persona de esta, pero me siento bien. Y eso, en eso me habla de lo que está pasando en una compañía. Y yo realmente, yo estaba en esta industria de network marketing, mercaderos red por 14 años. Había tenido mucho éxito con una compañía de nutrición y también había tenido muchos fracazos cuando la economía cambió. ¿Por qué? En el 2008 realmente todo el mundo dijo, ¿qué? Vamos a empezar a cortar todas las cosas que son lujos, que no son necesidades, y vamos a aguantar un poco para poder sobrevivir lo que está pasando. Entonces, cuando me presenta esto, y le dije, ¿nutrición? ¿Quién va a la...? ¿Quién tiene dinero adicional para esto? Y Nick me enseñó lo que estaba pasando con la compañía. En ese entonces era una compañía que tenía nueve meses, que se había reinventado, y sacado el mensaje del reto, el body, bye, bye. Y nada, cuando me empieza a hablar de lo que está pasando, vamos a hablar. Y lo que pasó fue que en seis semanas perdí 23 libras y 5 tigres, y todo el mundo me empezó a preguntar, Freddy, ¿qué estás haciendo? ¿Y cómo lo consigo? Y nada, a uno se le prende el bombillo y uno dice, después de un momento se me están preguntando, me gusta la energía con esto, una compañía seria, están creciendo, tienen todos los componentes necesarios para tener el éxito, y para que muchas personas tengan éxito. ¡Hello! Y nunca me olvidé, fue un día, yo tengo tres niños, soy casado, tengo tres niños, estaba con los tres niños, aquí mismo en el Dorado, la 89, la 36, la 41, aquí también el peso, daba en el carro, los niños atrás gritando, y se me entra una idea, digo, dame a llamar a Nick, y dame a decirle que voy a empezar a promover esto. Y con la idea de, vamos a hacerlo en una semana o dos, o sea, no había apuro. Y cuando le llamo, me dice, llame con las cuatro y media, en el pleno tráfico aquí de Dorado, que no se movía, o sea, cambiamos cuatro luces antes de pasar el semáforo. Lo llamo y le dije, ¿Ve Nick, ¿cómo estás? Oye, he perdido tanto, vamos a hacer esto. Me dice, perfecto, voy a hacer una fiesta de reto esta noche. Le dije, ok. Dice, ¿por qué tú no vienes? Y trae invitados. Le dije, bueno Nick, es que son las cuatro y media, y de aquí a que cuando lleguen los niños para la casa, vamos a reunir la semana que viene. Y le dije, no, no, ven esta noche y trae invitados. Y realmente lo que pasó esta noche fue que pude conseguirme a algunas personas, ¿sabes? Cuando uno se pone a llamar a la gente, a veces hay muchos voicemails, sale el eso, y conseguía dos amistades. Uno de ellos, lo van a conocer ahora, fueron para allá, y esa noche decidimos a empezar a promover esto. Y nada, en sumo en cuenta, en diez meses, el equipo ha expandido a todo Estados Unidos, a Puerto Rico, a Canadá, tenemos más de 140 personas que han calificado por ese famoso BMW. Como te puedes imaginar, hay muchas personas que andan por ahí en el carro negro, con una chapita que dice, ¡Pero Lígue! ¡Pero Lígue! Este negocio, no se trata de un... ¿Pero? ¿Pero cuánto? Normalmente tenemos como a diez, pero como vamos a hacer el entrenamiento, luego no tenemos mucho.